El ministro de la producción asegura que se trabaja para evitar que en Tucumán falte gas durante el invierno. Una alternativa es la importación de gas a través de la vía marítima. ¿El faltante va a ser para las industrias o puede llegar también a haber un faltante en los hogares de los tucumanos y de los argentinos? No, nosotros le vamos a dar prioridad al usuario domiciliario. Cuando justamente coincide con las bajas temperaturas del invierno, vamos a garantizar que el gas sea prioritariamente distribuido para el usuario domiciliario. ¿Ministro pone en riesgo la producción de Tucumán? Bueno, es muy temprano para aseverar algo como eso. Nosotros estamos trabajando para poder garantizar algún volumen que le permita a la industria trabajar con tranquilidad. ¿Va a haber faltante? En estos momentos hay faltante, estamos trabajando para que eso no ocurra. ¿Van a hacer algún planteo a nivel nacional? Por supuesto. Hay un tiempo perenne, ¿no? Porque está muy pronto la cosecha del limón. Sí, he estado reunido con la Asociación Citrico de Alnoa, con su presidente Pablo Padilla. Conozco muy bien cuál es la preocupación del sector. Una preocupación que también es nuestra porque es un sector que genera el 50% de las divisas que ingresan a la provincia en concepto de exportaciones. Estamos trabajando con el gobierno nacional, estamos tratando de encontrarle una solución. Hay muchas alternativas, hay muchas ideas, bueno, hay que concretarlas.